El juguete de las canicas bolas y el martillo lo compramos cuando estaba a punto de cumplir los seis meses. Mecanismo sencillo, golpear las rodas con el martillo y caen por los agujeros. En aquella etapa se empezaba manchacando y colocándolas hasta que debió hartarse o prefirió buscarle otra ocupación, lanzarlas y recuperarlas. Comprobemos ahora cerca de los 18 meses. ¿Qué? Dale con el martillo a las bolas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tres colores, amarillo, verde y azul. La ponemos otra vez en su sitio. Tres colores, amarillo, verde y azul. Tres colores, amarillo, verde y azul. Tres colores, amarillo, verde y azul. Tres colores, amarillo. Tres colores. Tres colores, amarillo, verde y azul. Tres colores, amarillo, verde y azul. Tres colores, amarillo, verde y azul. Tres colores, amarillo, verde y azul.